Sobre este y otros homicidios ocurridos este fin de semana en Tuloa, se pronunció el secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián y aseguró que se realizará un consejo de seguridad este martes para analizar la situación de orden público. Sí, desafortunadamente se tuvo un fin de semana trágico donde se han presentado cinco homicidios que sin duda alguna alteran la tranquilidad ciudadana pero que nos permite como autoridad, no solamente administrativa sino con nuestra fuerza pública y organismos de inteligencia seguir contrarrestando sobre todos estos hechos que generaron escosor y fueron noticia de orden nacional. El primero, la ubicación de dos cabezas de seres humanos a un costado, el cementerio central y el posterior hallazgo de dos cuerpos de quienes lógicamente se presumen sean las personas que fueron objeto de este tenebroso homicidio. Desafortunadamente en el ESPOA y los antecedentes judiciales de quienes hoy ya están plenamente identificados se encuentran también antecedentes como tal, incluso en el allanamiento que se hizo al domicilio de una de las víctimas de entre otros elementos se encuentran aproximadamente 45 dosis de sustancias alucinógenas. Lo mismo sucede con el doble homicidio que se presenta el fin de semana en la salida sur del municipio de Tuluá donde al parecer las personas de acuerdo a la información oficial que tenemos estarían consumiendo alucinógenos se acercan dos motocicletas y uno de los parrilleros dispara en contra de la monedad de estas dos personas que también de acuerdo al reporte de la policía judicial se presentan con antecedentes como tal. Y se culvina desafortunadamente en la madrugada de este domingo con el homicidio de al parecer propietaria de un establecimiento nocturno sobre el barrio Panamericano donde hoy también se adelanta una exhaustiva investigación que ojalá nos permita dar con los móviles de irresponsables tanto autores como materiales de este quíntuple homicidio que ocurrió en el municipio de Tuluá. Nosotros tenemos dentro de la agenda institucional programado para mañana martes un comité de orden público donde está la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, en este caso el Batallón de Alta Montaña, la Policía Nacional y nosotros desde la parte administrativa para poder conocer más a fondo realmente lo que ha acontecido aquí con estos cinco homicidios que lutan a igual número de hogares en Tuluá pero que obviamente genera un tema de intranquilidad en la comunidad tulueña. ¡Gracias! ¡Gracias!